Y el ganador o ganadora del premio Jovenpa, al mejor joven empresario de 2017 es... ¡Beatriz Sánchez Serrano! Gracias a Jovenpa por esta oportunidad, por estar aquí hoy, porque hace dos años lo contaba el otro día. Estaba con un portal que tenía encima de la tierra, creando unas tarjetas para empezar a visitar y no sabía por dónde iba a salir todo esto. Han sido dos años muy, muy duros, mucho trabajo, de nuevo a domingo, seguro que todos mis compañeros finalistas saben de lo que estoy hablando porque ser emprendedor no es fácil, es un reto muy bonito, pero requiere de muchísimo esfuerzo cada día.